2 No te vayas a tirar eh que me despliegue a las carteras Epa de mía que es esto nuevo A ver dame chance Si no Se va corriendo para allá esta linda Espérate, espérate, no te digas, está ahí, te vas sentado Una, dos, tres Bravo Bravo Ay, que cansada Casi se oye, no La cachó en el aire, casi creo Vamos, volamos Una Dos Tres 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 Tres